Larga pelota para el Auler, abierto Gómez por tres, viene Gómez adentro, descuenta El cuadro de Español, sale Gómez de larga distancia por tres, adentro La serie por ahora la delidera, el cuadro local, el cuadro de Leones, que ayer ganó por dos, 71 a 69 El problema normal en definitiva, a cobrar por dos Gómez Segundo para Héctor Con algo de primera mitad Sangre frío, segundo para el Pocho, adentro Buena asistencia, que buen paso Leones por 1 a 0 Tiene que hacer llegar el balón abajo porque está ahí Gómez, buena asistencia, que pase Se puso en ventaja de tres Español Gómez, le dieron el tiro a Gómez Y como responde Gómez No lo entrega Avanzó y no Finalmente juega para Julius Abre Julius Muy bien jugado, mejor Sale con todo El cuadro de Español, juega Gómez, le da el espacio a Gómez El tiro a Gómez y ahí no falla Daniel Se lo rebote para Luque, estaba solo ¿Por qué no quiso ir Luque? Bueno, le queda a Gómez El Pocho Héctor Pocho Gómez Sangre fría Y la ventaja Se lo puede llevar Leones A ver Gómez A ver Pocho Adentro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video